Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de programación de CNC para principiantes. En la lección del día de hoy, veremos los movimientos básicos en ISO. Comencemos. En esta lección, enseñaremos cómo programar las instrucciones que permiten realizar los movimientos básicos de mecanizado. Con ello, podremos dar nuestros primeros pasos de programación en el mundo del CNC, utilizando el lenguaje ISO, que es el más difundido y utilizado a nivel mundial para todas las máquinas que utilicen esta tecnología. Movimientos básicos ISO. El lenguaje ISO es un sistema de programación codificado con los cuales se puede programar movimientos en forma básica en cualquier máquina CNC, trascendiendo de tipo, marca o modelo. También se le suele llamar lenguaje G o G-Code, producto de las instrucciones principales llevan ese prefijo. A continuación, enlistaremos los movimientos básicos con los cuales podemos lograr que se desplace cualquier máquina CNC por su espacio de trabajo. Tenemos dos tipos de avance, los de posicionamiento y los de mecanizado. A su vez, este último se divide en interpolación lineal e interpolación circular, la cual puede ser en sentido horario o antihorario. Avance de posicionamiento. Se utiliza para posicionar rápidamente la herramienta de corte en el espacio de trabajo, ya sea acercándose a la pieza a mecanizar o alejándose de ella, pero nunca haciendo contacto con ella, ya que por moverse a alta velocidad se producirá una colisión que puede dañar la herramienta. Cuando se realicen movimientos de posicionamiento en vacío, los servomotores de los ejes arrancarán a máxima velocidad. Algunas máquinas permiten ajustar la velocidad rápida de desplazamiento mediante algunos de los siguientes comandos que visualizamos en pantalla. Se trata de multiplicadores porcentuales, los cuales permiten reducir la velocidad máxima de cada uno de los servomotores que desplazan los ejes. Veamos un ejemplo de utilización de este tipo de movimientos. Debemos desplazarnos rápidamente del punto 1 al punto 2 en forma rápida. Para ello utilizaremos la función g0 o g00. Si lo hacemos en absoluto, debemos anteponer la función g90. Entonces la instrucción completa será g90 g0 x3 z2, donde x y z son las coordenadas de llegada del movimiento y el punto y coma indica el final del bloqueo y de la instrucción. Si lo hacemos en incremental, debemos anteponer la función g91. Entonces la instrucción completa será g91 g0 x-3 y z-6, pues en x de 6 a 3 debemos recorrer 3 milímetros en sentido negativo y de 8 a 2 también 6 milímetros en sentido negativo, pero en este último caso sobre el eje z. Si estamos programando en un control FANUC, podemos utilizar u y w como coordenadas específicas incrementales dentro del modo absoluto. Por ejemplo, en g90 g0 u-3 y w-6. También podemos utilizar en el mismo bloque o instrucción los diferentes grupos de coordenadas en forma aleatoria. Por ejemplo, g90 g0 x3 y w-6 o g90 g0 u-3 y z2. Este sistema de coordenadas específicas incrementales u y w que utiliza FANUC no es de carácter obligatorio. Cualquier control FANUC asimismo puede ser programado en coordenadas incrementales utilizando la instrucción g91 y sus letras x y z respectivamente. Hagamos una aclaración. Si se decide utilizar u y w dentro del modo incremental, g91 se estarían comportando como coordenadas absolutas. La función g0 es modal si no se especifica el tipo de movimiento. El control numérico se moverá en g0 por defecto y es cancelada por cualquier avance mecanizado, sea g1, g2 o g3. Si evaluamos las trayectorias programadas en el simulador del propio control numérico, este nos muestra los avances de posicionamiento en línea de trazos discontinuos. Existe la posibilidad que el posicionamiento rápido en 3-2 puntos no sea una trayectoria rectilínea debido a que los motores de los ejes funcionan a máxima velocidad y probablemente uno de ellos necesite menos tiempo para llegar al punto solicitado por deber recorrer menor distancia. Entonces la máquina quebrará el recorrido en dos trayectorias según la figura en pantalla. Esto no afectará la geometría de la pieza porque el comando g0 no se utiliza para mecanizar, pero se debe tener en cuenta en ciertos movimientos donde se deberá verificar que en la trayectoria real del mismo no existan obstáculos que la herramienta pueda golpear, por ejemplo, saliendo de orificios o ranuras. Avance de mecanizado. Se les llama interpolación debido a que el control numérico calculará una función, sea lineal o circular, para que se cumpla la trayectoria del movimiento solicitado. Para cualquier avance de mecanizado, sea interpolación lineal o circular, se deberá definir un valor de avance. Utilizaremos una función complementaria, F proveniente de feed, y especificaremos a continuación un valor numérico cuya unidad está expresada en milímetros por revolución para el torno o en milímetros por minuto para el fresado. En torno define cuánto avanzará linealmente la herramienta de corte sobre la trayectoria específica por cada vuelta que gire el usillo. Por ejemplo, un avance de 0.15, donde la herramienta avanzará 0.15 milímetros por cada vuelta que gire el usillo. Los valores de avance surgen de las recomendaciones que nos ofrecen los fabricantes de las herramientas de corte para poder lograr una terminación superficial óptima y un rendimiento adecuado. El avance por defecto es cero. Por ello, si no se define, aunque sea una vez, un F, la máquina no se desplazará al ejecutar una interpolación. Si en la secuencia de bloques o instrucciones que programe se necesita el mismo avance, basta con indicarlo en el primer bloque, a continuación de las coordenadas del desplazamiento, y en los siguientes bloques puede omitirse. También puede cambiarse el avance en cualquier bloque del programa indicando un nuevo F. Si bien se debe definir un valor de avance por programa, el control permitirá realizar un ajuste fino porcentual cuando el programa se esté ejecutando con alguno de los siguientes comandos manuales que observamos en pantalla. Interpolación lineal Se utiliza para mecanizar en trayectorias rectilíneas, ya sea frenteando, cilindrando o en ángulos para el caso del torneado o en cualquier desplazamiento rectilíneo fresando. Como toda interpolación, necesita tener un avance definido para poder desplazarse. El código de la función a utilizar es G1 o G01. La instrucción se complementa agregando las coordenadas del punto al que se desea llegar, esto para el caso de programar el sistema absoluto, o bien la cantidad y dirección de movimiento para el sistema incremental. Realizaremos ejemplos con los desplazamientos teóricos que se ven en el gráfico. Por los nombres de los ejes, representan casos de torneado, pero si deseamos programar una fresadora, solo se los deben renombrar con X e Y en sentido longitudinal y transversal, esto respectivamente. Observemos que los avances de mecanizado ahora los representamos con trazos continuos. De esta misma forma, es usual que los representen los simuladores propios del CNC en su misma pantalla. Del punto 1 al punto 2, desplazamiento solo en el eje transversal, frenteado para el caso del torneado. En absoluto, G90, G01, X2, Z1, con un avance típico de F02, donde X y Z son las coordenadas del punto de llegada. Obsérvese, el desplazamiento parte desde el punto 1, que tiene la coordenada Z igual 10, y llega al punto 2, D igual Z. Por lo tanto, no hay desplazamiento en el eje Z. Entonces, se puede omitir el valor Z1 en la instrucción. Nos quedará G90, G01, X2 y un F0,2. Si venimos de bloques anteriores, donde ya se han definido el uso de coordenadas absolutas y el avance necesario, también podremos omitir G90 y F02. Entonces, la instrucción se resume a G01, X2. En incremental, G91, G01, X-8, Z0. Al no haber desplazamiento en Z, por eso el incremento es igual a 0, puede omitirse el valor Z. Respecto a G90 y F02, aplica la misma lógica de omisión que en el ejemplo de coordenadas absolutas. Si estamos programando un torno FANUC, podremos usar también el sistema de coordenadas incrementales. Entonces, el bloque quedaría constituido de esta forma, G90, G01, U-8, W0, F0.2, con igual posibilidad de omisión de valores que los ejemplos anteriores. Del punto 1 al punto 3, desplazamiento en un solo eje longitudinal, cilindrado en el caso del torneado. En absoluto, G90, G01, X10, Z-6, F0.2. Puede omitirse el X10, por no haber desplazamiento en ese eje. Entonces queda G90, G01, Z-6, F0.2. Podemos hacer omisión de G90 y F02, idem a los casos anteriores. En incremental, G91, G01, X0, Z-7, F0.2. En FANUC, G90, G01, U0, W-7, F0.2. Al no haber desplazamiento en el eje X, pueden omitirse dichos valores. Entonces queda G91, G01, Z-7, F0.2. Y G90, G01, W-7 y F0.2. Del punto 2 al punto 3, desplazamiento en ángulo. En absoluto, G90, G01, X10, Z-6, F0.2. No podemos omitir ningún valor de coordenada por estar desplazándonos en ángulo, salvo el G90 y el F02, igual a los casos anteriores. En incremental, G91, G01, X8, Z-7 con un F0.2. Y en FANUC, G90, G01, U8, W-7, F0.2 con el mismo criterio de omisión que el caso de absoluto. Los controles FANUC además permiten programar el ángulo cuando lo conocemos. Para el ejemplo citado, anteriormente el ángulo comprendido entre la trayectoria del punto 2 al punto 3 y el eje Z es de 36 grados. FANUC utiliza los ángulos de igual manera que el sistema de coordenadas polares. Entonces, utilizaremos 144 grados como la figura lo indica. En absoluto, G90, G1, X10, A144, F0.2, donde A es el ángulo según el gráfico de referencia polar. No hace falta incluir ambos valores de X y Z al utilizar A. La otra opción probable, incluyendo la coordenada Z, esta es G90, G01, Z-6, A144, F0.2. En incremental, G91, G01, X8, A144, F0.2 o en G91, G01, Z-7, A144, F0.2. Utilizando coordenadas incrementales en FANUC, G90, G01, U8, A144, F0.2 o G90, G01, W-7, F0.2. En conclusión, no se necesita especificar las dos coordenadas en la instrucción, debido a que con una y el valor del ángulo, la restante surge constructivamente. Al expresar un ángulo, la instrucción A acepta fracción de grado expresado en sistemas entesimal. Por ejemplo, si se quisiera expresar 63 grados 45 minutos, la expresión sería A63.75. Interpolación circular. Esta función se utiliza para mecanizar trayectorias circulares, ya sean radios o arcos. Es indispensable que tenga centro definido y radio constante. No puede ser utilizada para programar evolventes. El primer detalle que debemos observar es el sentido de giro que representa la trayectoria de la herramienta al mecanizar el radio o arco que debemos programar. Observamos en la figura que en el sentido de mecanizado convencional para el torneado de derecha a izquierda, la trayectoria del radio comprendido entre los puntos 1 y 2 gira en sentido horario. Por lo tanto, la instrucción será Interpolación circular horaria y el código es G2 o G02. En cambio, cuando la herramienta mecanice el radio comprendido entre los puntos 3 y 4, su trayectoria deberá girar en sentido antihorario. La instrucción que le corresponde es la de Interpolación circular antihoraria, cuyo código es G3 o G03. Programación de radios. Veamos un ejemplo concreto de fresado. Se debe programar el mecanizado del radio comprendido entre los puntos 1 y 2, cuyo valor es de 12 milímetros. Se considera el radio completo porque totaliza el cuarto de la circunferencia y empalma tangencialmente con ambos ejes. Si partimos del punto 1 hacia el 2, el desplazamiento será horario. Por ello, programaremos con G02. Existen dos formas de programarlo. Con valor de radio. En absoluto, G90, G02, X-27, Y22, R12, donde X e Y son las coordenadas del punto de llegada y R el valor del radio. Se puede omitir el G90 si ya se venía programando en absoluto en los bloques anteriores. En incremental, G91, G02, X-12, Y12, R12. En Fanuc, G90, G02, U-12, B12, R12. Con valores relativos. Los valores relativos son la distancia desde el comienzo del radio hasta el centro del mismo, utilizando signo para definir en qué cuadrante se encuentra este último respecto del primero. Y es la distancia desde el comienzo del radio al centro del mismo sobre el eje X. J es la distancia desde el comienzo del radio al centro del mismo sobre el eje Y. Y K es la distancia desde el comienzo del radio al centro del mismo pero sobre el eje Z. Todos los valores llevan signo indicando la dirección en la que se encuentra el centro. Observemos en la figura las cotas de dichos valores. Podemos observar que el valor J es 12 por ser la proyección completa del radio. En cambio, el valor Y es 0 por encontrarse el punto de partida del radio alineado con su centro. Entonces, el bloque queda compuesto de la siguiente forma. En absoluto, G90G2, X-27, Y22, Y0, J12. En incremental, G91G02, X-12, Y12, Y0, J12. En Fanuc, G90G02, U-12, B12, Y0, J12. Se puede aplicar el mismo criterio de omisión que venimos realizando desde el comienzo. Ahora veamos un nuevo ejemplo, pero en este caso para torneado. En este nuevo caso, observamos un radio convexo en el sentido convencional de mecanizado. Por consiguiente, para cumplir dicha trayectoria, necesitaremos que el movimiento sea un giro antihorario. Utilizaremos entonces la función interpolación circular antiraria, G3 o G03. La proyección sobre el eje Z es de 5 milímetros al igual que el valor del radio y la proyección sobre el eje X es de 10 milímetros, pero debemos considerar que X es coordenada absoluta de diámetro, por lo tanto, el incremento desde X del 1 al X del 2 será de dos veces el valor del radio. Recordemos que las coordenadas X en el torno se consideran como diámetro de la pieza, por ello, el radio 5 incrementa el doble en el diámetro. Veamos el detalle en pantalla donde se representa en vista ortogonal la pieza acotada. Si programamos con valor de radio, en absoluto G90 G3 X15 Z-7 radio 5. En incremental G91 G3 X10 Z-5 radio 5. En Fanuc G90 G3 U10 W-5 R5. Con valores relativos. En este caso, el valor Y es 0 por encontrarse alineado el comienzo del radio con el centro del mismo. El valor K representa la proyección del radio sobre el eje Z, pero como el centro se ubica en dirección decreciente sobre el eje, el valor es negativo. Entonces, en absoluto G90 G3 X15 Z-7 Y 0 K-5. En incremental G91 G3 X10 Z-5 Y 0 K-5. En Fanuc G90 G03 U10 W-5 Y 0 K-5. Programación de arcos. Recordemos que un arco es una porción de una circunferencia menor a un cuarto de la misma, que tiene radio constante y un centro definido. Veamos tres casos posibles en un ejercicio de torneado analizando su punto inicial y su punto final. Recordemos que las coordenadas en el eje X indican diámetro de la pieza, por ello la lectura es el doble de la distancia geométrica real por encontrarse esta última en el propio radio de la pieza. Los arcos pueden ser programados de dos formas, con la instrucción R al igual que los radios o con valores relativos de centro I, J y K. Si decidimos utilizar R lo haremos de la misma forma que se explicó en los casos anteriores de radio. A continuación lo explicaremos con valores relativos de centro. De 1 a 2 tenemos el cuarto de circunferencia, por ende merece el tratamiento que ya hemos explicado anteriormente para los radios. De 1 a 4 comienza tangencialmente al eje Z y no termina tangencial al eje X. Se programa de la misma forma que un radio pero por diferencia se cortará antes por las coordenadas de llegada. Puede programarse utilizando R o valores relativos. Vemos en pantalla todas las posibilidades de programación del arco comprendido entre los puntos 1 y 4. De 3 a 2 no comienza tangencialmente al eje Z y termina tangencial al eje X. Ahora los valores relativos de centro ya no coinciden con el valor de la proyección del radio sino que utilizaremos los que describen las cotas que indican la distancia desde el punto 3 donde comienza el arco hasta el centro del mismo. En pantalla vemos todas las posibilidades de programación en absoluto e incremental y el FANUC no obligatorio del arco comprendido entre los puntos 3 y 2. Y en el último caso de 3 a 4 no comienza tangencial al eje Z y no termina tangencial al eje X. Como el punto de partida es el mismo que en el caso anterior utilizaremos los mismos valores relativos del centro pero ahora se interrumpe antes de llegar tangencialmente al eje X. Esto se logra producto de las coordenadas solicitadas. En pantalla vemos las posibilidades de programación absoluta incremental y la opción de poder programar en FANUC para el arco que se comprende entre el punto 3 al punto 4. En conclusión programar con valores relativos de centro puede resultar confuso para los principiantes sin embargo es la forma más profesional y precisa de llegar a las geometrías requeridas. Si se presta confusión la mayoría de los controles igualmente permiten programar los arcos que no parten tangencialmente un eje con la función R. Esto se debe a que solo una porción del radio numéricamente indicado es capaz de unir el punto de partida y de llegada descrito en las coordenadas con la función que se esté programando. Los valores relativos no admiten errores y deben ser precisos. Para calcularlos con precisión se recomienda la utilización de software CAD para ello se dibujará el perfil en escala real y se procederá a medir las distancias desde el punto del comienzo al centro en cada eje. Muy bien alumnos y así llegamos al final de la lección del día de hoy no olviden suscribirse a mi canal para recibir las notificaciones de las lecciones nuevas y hacer clic en el botón de la lista para no perderse las lecciones anteriores. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video.